Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast de Quiero Ser Libre, un podcast donde hablamos sobre viajes, sobre inversiones, libertad financiera y negocios online. ¿Qué tenemos para hoy? Pues vamos a hablar sobre Ecuador. Ecuador, un país increíble que ofrece muchos atractivos para el turista y hoy vamos a hablar sobre 7 motivos por los cuales deberías viajar a Ecuador. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, después de esta intro vamos a empezar a hablar sobre Ecuador, ese país que a mí tanto me gusta, en el que he estado muchas veces y en el que incluso he vivido. Y bueno, ¿qué hay de ti? ¿Estás pensando en viajar a Ecuador? Si es así te felicito, ya que Ecuador es uno de los países más recomendables para visitar por muchas razones que te voy a enumerar a continuación y muchas otras más que me voy a dejar, pero para esta ocasión vamos a enumerar 7. Pero antes de enumerarlas, en cualquier caso, este país no deja de ser un gran desconocido para el gran público. Algo que siempre me ha sorprendido mucho, dejando muchos interrogantes o falsas ideas en el imaginario popular, lo cual no deja de ser sino una gran injusticia. La riqueza del Ecuador como destino turístico está fuera de toda duda y los esfuerzos del país en los últimos tiempos por publicitarse han abierto la puerta a muchos visitantes de todas las nacionalidades y gustos. Si quieres disfrutar de uno de los mejores países del mundo para viajar, acompáñame que vas a disfrutar. Pero no olvides que en mi blog Quiero Ser Libre tienes muchas guías sobre Ecuador. A ver, el primer motivo para viajar a Ecuador es la biodiversidad. Ecuador es considerado uno de los países más ricos en especies animales, vegetales y de aves. Sin ir más lejos, Ecuador puede presumir de ser el país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado. Los datos son abrumadores. En 256.370 kilómetros cuadrados de superficie, el país cuenta nada menos que con el 18% de especies de aves de todo el mundo. Fíjate, el 18% están en Ecuador. Esto lo convierte en un destino ideal para los amantes de las aves. De hecho, Ecuador es muy, muy solicitado por aquellos que se dedican a la fotografía de aves. Hay zonas de Ecuador. Recuerdo ahora mismo Mindo, por ejemplo, que es muy utilizada para este fin. Pero por si fuera poco, también cuenta con el 10% de especies de plantas y el 8% de especies de animales de todo el mundo. O sea, dicho de otro modo, decir Ecuador es decir vida. Segundo motivo. La belleza y la exuberancia natural. Ecuador es un país pequeño. Sin embargo, eso no es un impedimento para que en él se den cabida cuatro mundos espectaculares y absolutamente diferenciados entre sí. Nos referimos a la Amazonía, que ocupa la mitad oriental del país, a la sierra, que lo atraviesa de sur a norte o de norte a sur, como más nos guste, de Perú a Colombia o de Colombia a Perú, y a la costa, que ocupa toda la parte occidental del país. Ahí, por supuesto, no me olvido de las Islas Galápagos, a unos mil kilómetros de distancia en el Luciano Pacífico. Esas cuatro regiones son una variedad de... es un espectáculo, un espectáculo de variedad de clima, de personas, de etnias, de animales... Todas las espectaculares condiciones naturales del país tienen lugar gracias a la existencia de la cordillera de los Andes, que lo atraviesan completamente de arriba abajo, combinado con el hecho de encontrarse en la latitud cero del mundo. Estos dos factores son esenciales y así provocan la existencia de microclimas que combinan la existencia de la húmeda selva amazónica más densa, el calor fértil de la costa, las zonas más secas del sur, el cambiante clima serrano y la existencia de nieves perpetuas que reposan en una infinidad de cimas que rondan entre los 6.000 y los 5.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Sin olvidarnos, por supuesto, del archipiélago de las Galápagos, a unos 970 kilómetros del continente, cuyo estado natural y evolutivo es casi virgen. Imagínate, esto lo convierte en un lugar absolutamente especial. Por todo ello, en escasas distancias kilométricas, porque Ecuador en sí es un país pequeño. Estamos pensando, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que es un monstruo, México, es grande, incluso España es bastante más grande que Ecuador. Ecuador en realidad es un país pequeño. Por ello, en todo este espacio, digamos reducido, asistimos a un desfile interminable de contrastes de sublime belleza, en los que se combinan la vegetación, la naturaleza y unos paisajes de hermosa factura. Sin duda, un regalo para la vista que nunca nos dejará indiferentes. Tercer motivo para visitar Ecuador. La riqueza étnica, la gente, la cultura. No es de extrañar pensar que en un país que tiene semejantes condiciones naturales pueda también dar cobijo a una diversidad étnica destacable. Y no es para menos. En cada región conviven diferentes pueblos, razas y nacionalidades con orígenes y costumbres más o menos parecidos o dispares. Por ejemplo, por una parte, en la sierra tenemos pueblos descendientes de los nativos que fueron invadidos por los incas y de la mezcla de ambos. Por otra parte, en la Amazonía coexisten multitud de razas indígenas que viven tanto en ciudades como apartadas de ellas. Mientras que por su parte en la costa hay una gran cantidad de afroecuatorianos negros, especialmente en la región norte de Esmeraldas y de mestizos. Por supuesto, la población blanca también es numerosa. Ante tal diversidad étnica, las opciones del viajero para disfrutar se multiplican enormemente. Las variedades culinarias se suceden de región en región y de ciudad en ciudad. Y lo mismo pasa con las vestimentas y algunas costumbres. No obstante, hay ciertas cosas que se mantienen a lo largo de toda la geografía ecuatoriana, por lo que, pese a la gran diversidad existente, la conciencia nacional se hace notar en cada lugar. También la variedad lingüística, por supuesto, se hace notar, teniendo muchas etnias lenguas propias como en la Amazonía y usando lenguas quechus en la sierra. Por supuesto, también se habla del español, una lengua de gran extensión mundial y útil para viajeros. Importante en toda América Latina, por supuesto. Pues hasta aquí el tercer motivo y pasamos al cuarto. ¿Cuál puede ser el cuarto? No podía faltar la comida. Si te gusta la variedad, sin duda disfrutarás de las comidas del Ecuador. Una vez más, debido a la gran variedad entre sus regiones, se presentan diferencias entre las costumbres culinarias del país. Podrás disfrutar del plátano verde o macho, y la yuca en la costa, y de la papa y el choclo en la sierra. Las menestritas de lenteja y arroz abundan por todas partes, y la salsa de ají con tomate de árbol le da un toque único y delicioso a toda la comida ecuatoriana. Me está dando hambre. Cuando estéis en la costa, es obligatorio beber coco helado meciéndote en tu hamaca. No se te ocurra perderte esto. El quinto motivo. A pesar de que Ecuador tiene ciudades muy interesantes, voy a hablar aquí de Cuenca, la moderna y cosmopolita Cuenca. Cuenca es una hermosa ciudad en el corazón de los Andes, que se levanta a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su hermosa arquitectura colonial, sus cuatro ríos, nada menos que cuatro ríos, sus lindas casitas con tejas y su espectacular catedral, entre otras cosas, le sirvieron para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1999 y Capital Cultural de las Américas en el año 2002. De gran atractivo para viajeros, en Cuenca se respira actividad cultural a cada paso, así como un ambiente de modernidad y de progreso que la hace en la ciudad más bella del Ecuador, en mi opinión y en la opinión de mucha gente. Pasear por sus parques, bordear sus ríos, salir a comer a sus restaurantes o darse unos baños en aguas volcánicas dejarán satisfecho a cualquier viajero. Haría un inciso hablando de Quito y de Guayaquil, entre otras muchas ciudades. Quito es la capital, tiene ese aire más señorial, tiene edificios mucho más históricos, importantes, etcétera. Pero no deja de ser una gran ciudad y tiene más problemas de tráfico, de movilidad, etcétera. Guayaquil me gusta especialmente por el calor, por el clima, pero creo que el grado de desarrollo, el grado de sofisticación de Cuenca está un paso encima, que no se me enfade nadie. Espero. Por su parte, vamos a hablar del sexto punto. Sexto punto para visitar Ecuador. En mi opinión, el surf y la fiesta. En la costa pacífica, entre las ciudades de Manta y Salinas, se sitúa un punto clave para los amantes del surf y de la fiesta. Se trata de Montañita, una población donde se dan cita a todo tipo de personas buscando playa, fiesta, ambiente juvenil, alegría, música, todo tipo de comidas y, por supuesto, surf, mucho surf. Y no es para menos. Montañita fue declarada como la onceava ciudad de surf del mundo, por sus condiciones y por el desarrollo del surf que se da en todos los sentidos. Por si fuera poco, Montañita es sede de campeonatos mundiales profesionales de surf y es punto de encuentro de aficionados de todo el mundo. Así que aquí en Montañita puedes aprender a surfear con los mejores profesores o alquilar tu tabla y hacerlo por tu cuenta, como yo hice una vez. Te encontrarás en un ambiente muy internacional, con gente de todo el mundo y podrás comer casi de todo y a precios de todo tipo. Montañita es una parada obligatoria en la ruta del Spondilus, así que si aún no te bebiste tu coco, este es un buen lugar para hacerlo. El séptimo punto para visitar Ecuador quizá no es tan habitual entre los viajeros, pero es muy común entre gente, suele ser de cierta edad, que elige Ecuador para retirarse, para jubilarse. Así que el séptimo punto es visitar Ecuador como lugar de retiro. Y es que no son pocos los estadounidenses que literalmente se van a vivir a Ecuador para disfrutar de su jubilación. Algunas zonas de Ecuador tienen temperaturas privilegiadas y con escasa oscilación térmica a lo largo del año, por lo que todo esto, unido a la exuberante vegetación, la inconmensurable existencia de vida y el hecho de que en Ecuador se use el dólar de los Estados Unidos como moneda nacional oficial, lo convierten en un destino ideal para gente que quiere vivir su vida plácidamente. Si ese es tu caso, o simplemente quieres darte una vuelta por allí, debes visitar Vilcabamba, también conocido como el Valle de la Longevidad, muy cerca de la ciudad de Loja, al sur del país. Las temperaturas medias anuales de Vilcabamba están sobre los 20 grados centígrados, con mínimas de 14 grados y máximas de 28. El clima perfecto, ¿verdad? Y esto es todo por ahora. Obviamente me he dejado un montón de cosas, pero lo he hecho intencionadamente. Más adelante hablaremos sobre Ecuador largo y tendido. Tengo muchísimo que contarte y espero que puedas escucharme y suscribirte a mi podcast y sigamos en contacto. Y no dejes de visitar el blog de Quiero Ser Libre. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!